¡No sabes hacerlo mejor, Crito! ¡Vuelve con tu falange! ¡Yo mismo lo montaré! Es difícil domar a esa bestia, Majestad. Piensa en tu pierna. Creo que no debes comprarlo. Esperad, mi señor. Cierto que es un animal muy fogoso. Y creo que por eso es apropiado para Filipo de Macedonia. Por solo tres de caragmas, no tengo beneficios. Sin embargo, te lo dejaré en esa cantidad. ¿Qué iba a querer yo a esa bestia? ¡Ya tengo mujer! No le hagas caso. Tranquila. ¡Calma! ¡Quieto, caballo! ¡Cálmate! ¡Cuidado! ¡Cuétalo! ¡Sujétalo bien! ¡Eso es! ¡Quieto! ¡Shh! ¡Calma! Me haría demasiados cuellos este loco. Es demasiado nervioso para la batalla. Véndelo como carne. ¡Cómpramelo a mí, padre! Yo lo domaré. ¿Y si no lo consigues? Pagaré lo que pide. ¿Con qué? ¿Con tu voz de cantante? ¡Te lo pagaré! No hay nadie que pueda montar ese caballo. ¡Es indomable! Si hay alguien, yo puedo. Si logra asumirte ese caballo, te lo regalo. Te pagaré la mitad de su precio. Ese caballo le matará a Filipo. Le partirá en dos. ¿Tú crees? Puede que su madre aún consiga hacer un músico de él. El chico no posee suficiente destreza. Puede lastimarse. Tiene que averiguar si se vale por sí mismo. Ya es hora. No te gusta tu sombra. ¿Verdad? Es como un espíritu oscuro que viene a por ti. ¿Lo ves? Somos nosotros. Solo es un truco de Apolo. Es el dios... del sol. Pero yo te enseñaré a burlarlo. Tú y yo juntos. Pero... Pucefalo. Así te llamaré. Fuerte y destarudo. Pucefalo y Alejandro. Vamos. ¡Tabalguemos juntos! ¡Tabalguemos juntos! ¡Tabalguemos juntos! ¡Aún le queda adentro algo de Titán! ¡Átalo! ¡Clito! ¡Por todos los dioses te ha superado, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, Abotefalo! ¡Enséñales! No, 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 no. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!